Vámonos oiga, ándale pues parece que anda alterada la gente, anda alterada, anda alterada, el corrido de mi compa güero, güero pesado, ándale compa claro que si, ya vamos a complacerle a esta gente de oso viejo de por allá del vergel, saludos ya a esa gente del vergel, ándale pues oiga, se llama y dice Y ahí le va compa güero, fijada, no se olviden parientes, no se olviden de comprar Un jamás salió cargado del desierto de esa novena Además cuatro suros van bien retacadas de mota, dicen que van con el güero, el de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit y de Chicago, anda en fueras trocas nuevas, por supuesto bien armado Su compadre lo acompaña porque es un bien compañero Son igual de enamorados y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos El traño en la nueva escuadra, en oro todo chapeada Que bien retumba la banda, sigue la gente de fiesta Se escucha ahora a la acera, así la raza festeja Son sus juguetes y las armas, y su alirio las viejas La ley mejor no investigan, ya saben de quien se trata Conocen bien a esa gente, le llaman la chiqui mafia Pero nadie dice nada, porque la prueba de la maldad Astutos en los negocios, galanes con las mujeres Amigos de los amigos, valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos El que la puede, la puede Al cien disfrutan la vida, sin desplazar el mercado Conocen bien las movidas, sus jefes los enseñaron Por eso es que son los chacas, en sus terrenos mercado También peligran al día, sin descuidar el mercado Sus armas traen tiro arriba, siempre anda bien preparado Nacieron con valentía, y aparte son estudiados Astutos en los negocios, galanes con las mujeres Amigos de los amigos, valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos, de que la pueden, la pueden Se escapó el águila real, como lo había prometido Ninguna ley de la tierra, jamás lo verán cautivo Su destino eran los cielos, todo firma Amado Carrillo Logró el control de los aires, porque de veras podía Piloteando sus turbinas, y el amor que se reía El hombre gozo a lo grande, mientras le duro la vida Hagan sus cuentas señores, los que acuñan las monedas 25 mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, era porque las podía Y ahí le va mi compa Agüero Hernández Como mi madre, ya podrán dormir tranquilos Los que deseaban matarme El diamante y el cerebro, con el valor forman trío Tal vez por eso Carrillo, era Garbanzo y Aquilo Amigo de mil quilates, y adoración de su circo Nave 727, a gusto volé contigo Se me está prendiendo el foco, de hacer un viaje al olvido Y dejarles de tarea, a ver cuando van conmigo Para escribir unos versos, tomo la pluma en la mano Ya mataron a Almerón, compañeros del gitarrón Un día 21 de agosto, presente lo tengo yo Y en el rancho del Pasondo, la desgracia sucedió Les cayó la judicial, Almerón iba a prender Pero dio muerte primero, a don Salvador Rangel Pobre Tomás Castañeda, a los tiros despertó Con la pistola en la mano, del Tapanco se bajó Del Tapanco se bajó, ya con su mal pensamiento Y al encontrar a su rival, se dispararon a un tiempo Y estas son las mañanitas del aguamado melón Y continuamos, seguimos adelante, pariente con esta gran pachanga Gracias a mi compa abuelo por ahí hombre, gracias por habernos invitado otra vez en nuevo por acá hombre Vamos a acomodirse el corrido, y un saludo para toda esa raza de por allá de Huachoch y viejón Baburigame, saludos Y vamos a hacerle un homenaje, como se dice viejón Se llama fiesta en la sierra, dice don Trinney Había una fiesta en la sierra